¿Te imaginas un teléfono del tamaño de una moneda de 25 pesos y que funcione? Yo soy Marisol Mendoza y esto es Qué Curioso. Tini T1 es el teléfono más pequeño del mundo. Pesa solo 13 gramos, mide 4.67 centímetros de largo, 2.1 centímetros de ancho y 1.2 centímetros de grosor. Su memoria interna incluye 32 megabytes, es suficiente para almacenar 300 números de teléfono y 50 mensajes de texto. Tini T1 de Sanco tiene una pequeña batería de 200 miliamperios hora, un puerto micro USB para cargar y una ranura para tarjeta SIM. Se venderá alrededor de unos 35 euros y el primer Tini T1 se entregará en mayo del 2018. Por otra parte, se teme que la nueva generación de micromóviles aumente el contrabando de celulares en las cárceles, ya que como son tan pequeños, pueden pasar sin ser detectados. Y tú, ¿te comprarías uno? Yo soy Marisol Mendoza y esto fue Qué Curioso. ¡Suscríbete al canal!